Muy buenos días, estimados amigos. Se dice que el que nada debe, nada teme. Hace algunas semanas atrás, la Contraloría General del Estado, al igual que la Fiscalía del Ecuador, solicitó de manera oportuna al Consejo Nacional Electoral las bases de datos, copias de las bases de datos del sistema informático electoral para poder hacer una auditoría forense. El Consejo Nacional Electoral parecería que, como se dice, como gato panza arriba, se cuidó y rechazó estos pedidos, no de cualquier persona, de las dos entidades fundamentales de control. Hay denuncias en Fiscalía, hay denuncias o preocupaciones en la Contraloría, que son entes llamados a investigar. ¿Por qué lo hace y por qué no entrega las bases cuando estas de aquí, bajo ningún concepto, tienen que parar el proceso electoral o interrumpirlo, sino simplemente dar certezas a los ciudadanos de que el sistema informático está funcionando de manera óptima, de manera prudente, para poder tener garantías y certezas de que el voto que se plasma en la papeleta, que se traslada luego a una, a un acta, va a ser el trasladado directamente al resultado final. Realmente preocupa, preocupa de sobremanera porque parecería que algo estuvieran escondiendo, cuando no hay nada que esconder o no debería haber nada que esconder. El Ecuador está en una encrucijada. Realmente hay dos movimientos con dos políticas muy distintas. Y hay posiciones de candidatos que ya, o ex candidatos que han tomado posiciones claras, movimientos políticos o partidos y o partidos políticos que también las han adoptado. Y eso es lo adecuado. Hay momentos en los cuales hay que tomar posiciones. Y creo que para tomar posiciones también hay que tener certezas de que lo que se está haciendo en el ente que cuida los votos y que cuenta los votos, pues debe ser respetado. Pensemos seriamente, y a esto es un llamado, tanto a fiscalía como a contraloría y principalmente a la autoridad electoral, sea a través del Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral. Que se haga la auditoría forense, que se verifique que los sistemas estén funcionando adecuadamente y obviamente a los partidos que van a correr la segunda vuelta, que por favor tengan sus controles electorales al día. Porque si ya el CNE no quiere soltar la información porque algún recelo tendrá, pues que los movimientos y partidos políticos puedan tener herramientas para corroborar la información que sale. ¿Para qué? Para la única razón de darle gobernabilidad al próximo presidente. Que la decisión del soberano, que la decisión del votante sea trasladada al resultado final electoral. Y recordar que esa rayita que se marca, que lo hacemos por obligación, con mayor ausentismo, usualmente en la primera vuelta, porque hay gente que va por obligación. Y como una obligación, porque luego nos exigen la papeleta, también implica una responsabilidad hacia nosotros mismos, hacia nuestras familias, pero también hacia el futuro del Ecuador, que es el país en que vivimos. Un gusto saludarles, estimados amigos.